La desigualdad de oportunidades Sin embargo, frente a esta realidad surgen docentes que no se desaniman, sino que redoblan su esfuerzo, donde muchos ven un problema, ellos ven una oportunidad y sueñan a lo grande. Así, construyen proyectos que mejoran la calidad educativa de muchos niños y jóvenes en situaciones desfavorables, proyectos que siembran futuro. Por eso, desde el año 2007, el Premio Comunidad a la Educación Fundación La Nación reconoce el trabajo y el compromiso de todos ellos. Lo que necesitamos en este mundo es personas creativas. Y transformamos la enseñanza en el desarrollar capacidades en los alumnos. Ellos son maestros de la adversidad, docentes en distintos lugares del país, que todos los días se levantan para hacer la patria y construir un mañana mejor para sus alumnos. Para lograrlo, ponen toda su pasión en este desafío y desarrollan proyectos creativos que marcan una diferencia. Héroes anónimos, docentes con inmensa vocación que buscan maneras innovadoras para que sus alumnos aprendan, a través de proyectos que integran a la comunidad local para impactar positivamente en el entorno de la escuela. Padres, vecinos, escuelas de la zona, organizaciones del tercer sector. Docentes que trabajan hoy para que sus alumnos tengan un mejor futuro mañana con más y mejores oportunidades. Por eso, el Premio Comunidad a la Educación quiere reconocer su esfuerzo, compromiso y creatividad. En estas nueve ediciones se presentaron más de 2.240 proyectos y fueron 27 las escuelas premiadas. Detrás de cada uno de estos proyectos se esconde una ilusión, una idea, una apuesta por cambiar la vida de muchas personas. Y sobre todo, un ingrediente fundamental, el optimismo, porque ningún proyecto puede empezar sin la convicción de que otra realidad es posible. Docentes que enseñan, alumnos que aprenden, comunidad que acompaña. Somos tan distintos e iguales.